En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, quiero dar gracias a la Fundación Santa Ana por darme la oportunidad de participar en este curso sobre los novísimos. Y a mí se me ha encomendado el tema Las Oraciones por los Difuntos y las Indulgencias. Paso entonces a detallar cuáles van a ser los puntos que voy a desarrollar en esta clase. En primer lugar, una introducción donde recordaré la realidad del purgatorio sabiendo que fue la clase anterior a la mía. Pero considero necesario engancharme justamente con esa charla y recordar un poco la realidad del purgatorio. Como segundo punto será La Piedad con los Difuntos. Es un libro de San Agustín de Hipona el que me propongo analizar un poco, brevemente. El tercer punto, lo que podemos hacer por la Iglesia purgante. Nosotros, que somos la Iglesia militante, la pregunta o lo que voy a pretender desarrollar será este punto, ¿no? Lo que podemos hacer por la Iglesia purgante. El cuarto punto, el principal sufragio por los Difuntos. Esto es, la Santa Misa. El quinto punto serán las Indulgencias. El sexto punto, el Manual de Indulgencias. Y el séptimo punto, la Conclusión. Comienzo entonces con la introducción que lleva como título Recordando la realidad del purgatorio. El fundamento o la verdad que se supone cuando hablamos de la oración que los fieles elevamos a Dios por los difuntos es justamente la existencia del purgatorio. Si no creyésemos en esta realidad, que como afirmamos los católicos es un Estado y un lugar, no rezaríamos por nuestros familiares difuntos o por un amigo o ni siquiera por los difuntos en general. También definimos el purgatorio como un proceso en el que se da la culminación de la redención obrada por Cristo. Y eso lo hacemos junto con San Cipriano. Cuando vamos al Catecismo de la Iglesia Católica y leemos los puntos que van desde el 1030 al 1032 podemos encontrar lo que la Iglesia enseña sobre el purgatorio. La Iglesia llama purgatorio a la purificación final de los elegidos que han muerto en gracia y en la amistad de Dios. Dice el Señor que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo y comenta San Gregorio Magno que en esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo pero otras en el siglo futuro. Es decir, hay faltas que se perdonan en el sacramento de la penitencia y hay otras, evidentemente, que se perdonan en el purgatorio. El purgatorio es un lugar donde resplandece la justicia divina ya que lo que busca Dios por los méritos de Cristo y que las almas purgantes aceptan es restablecer el orden alterado por los pecados cometidos después del bautismo. Pecados que fueron perdonados en el sacramento de la penitencia en cuanto a la culpa es decir, en cuanto a la ofensa a Dios pero en cuanto a la pena el apego a las criaturas el sacramento expía, satisface, repara algo pero depende de las disposiciones del penitente es decir, cuando cometemos un pecado pensemos sobre todo en un pecado grave en el cual rompemos la amistad con Dios además de esa ofensa a Dios, a su amor también se produce un desorden tanto un desorden en nosotros mismos como un desorden con la realidad que nos circunda y un desorden en nuestra relación con Dios ese desorden es lo que es necesario reparar o técnicamente podemos decir satisfacer recordemos que al morir dependiendo de la naturaleza de sus relaciones con Dios el alma va al cielo al infierno o al purgatorio cuando uno muere en estado de gracia perfecta amistad con Dios y habiendo satisfecho perfectamente por las penas contraídas por los pecados el alma va al cielo cuando el alma muere en estado de enemistad con Dios es decir, en pecado mortal lo cual implica la enemistad con Dios así lo estará para siempre y es lo que llamamos infierno y finalmente cuando una persona muere en amistad con Dios pero sin haberse arrepentido de algún pecado venial o no haber hecho la suficiente penitencia por el desorden causado por los pecados mortales es decir, que la satisfacción no fue completa en la tierra el alma de ese cristiano va al purgatorio aquí es donde San Cipriano de Cartago recuerda la importancia de arreglar los desórdenes en el camino y esto lo hace ofreciendo un exégesis del Evangelio según San Mateo capítulo 5 del versículo 25 al 26 durante la vida terrena el hombre asimila la satisfacción realizada por Cristo con su cruz mediante los sacramentos la vida virtuosa y las obras ascéticas pero no siempre es suficiente por eso es necesario terminar de satisfacer en la otra vida y esto lo hace por su propia caridad las penas que sufre y de modo vicario gracias a la comunión de los santos los sufragios de los vivos este es el tema que voy a ir desarrollando a lo largo de la charla las oraciones que nosotros elevamos a Dios por los difuntos tienen este valor de sufragio con nuestras oraciones ayudamos a la liberación de las almas del purgatorio esto que creemos hoy en día tiene fundamento bíblico sobre todo en el segundo libro de los macabeos capítulo 12 versículo 46 cuando leemos por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado dice San Agustín que en ningún otro libro de la Biblia se lee esto es decir que alguien ofrezca un sacrificio por el pecado por el pecado de una persona que ya murió desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor en particular el sacrificio eucarístico llevémosle socorros y hagamos su conmemoración si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos le lleven un cierto consuelo? no dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos este es un testimonio de San Juan Crisóstomo obispo de Constantinopla en el siglo V hasta aquí entonces la introducción a nuestro tema pasemos ahora al segundo punto donde expondré el contenido del libro La piedad con los difuntos y empiezo citando al mismo San Agustín que dice escribí un libro cuando fui consultado por carta si es útil a alguno después de su muerte el que su cuerpo esté enterrado junto a la memoria de un santo efectivamente fue San Paulino de Nola quien le preguntó al obispo de Hipona sobre la utilidad real de los enterramientos junto a los mártires y confesores ambos fueron obispos en el siglo V y cultivaron una entrañable amistad como lo demuestra la despedida y el saludo final del libro ahí tienes mi respuesta a las cuestiones que tú has tenido a bien proponerme tan precisa como he podido si es más larga de lo que conviene discúlpame porque lo ha hecho el deseo de estar hablando más tiempo contigo es muy agradable la lectura de este libro de esta carta de San Agustín donde le responde de modo concreto a Paulino a la pregunta que él hizo pero se va explayando en otros temas la estructura del libro busca responder temas que nos interesan en cuanto a la oración por los difuntos por ejemplo cuando afirma que los sufragios son provechosos a los que han vivido bien o que la naturaleza misma pide respeto y piedad para con los difuntos o que la escritura alaba la piedad para con los difuntos la segunda parte del libro trata el tema de las apariciones de los difuntos y lo que nos interesa es la cuestión sobre las relaciones de los muertos con los vivos ahora paso a citar textos de este libro no es inútil el cuidado de las almas piadosas y cristianas que se preocupan de todo esto en favor de sus difuntos la iglesia universal ha tenido la santa costumbre de pedir por los difuntos según la forma de vida que cada uno ha llevado por medio del cuerpo sucede que cuando muere el cuerpo le aprovechan o no los sufragios que se ofrecen piadosamente por él hay dos razones por las que puede no aprovecharles la oración de los vivos o porque son tan buenos que no necesitan de ellas o porque son tan malos que no son dignos de ser ayudados acá San Agustín se refiere a que si uno está rezando por una persona que está en el cielo obviamente que ya esa oración no la necesita ya llegó al cielo ya fue liberada del purgatorio y por otro lado se refiere a que si uno reza por una persona que está en el infierno tampoco esa oración le va a ser de provecho el señor da a cada uno según sus obras por lo tanto para que pueda hacerle provechoso después de su muerte lo que se le aplica es necesario que haya adquirido el mérito durante la vida que llevó en su cuerpo Agustín recuerda el libro de los macabeos pero sobre todo resalta la práctica litúrgica de la iglesia en las oraciones que el sacerdote ofrece al señor nuestro dios sobre el altar tiene su momento especial la conmemoración de los difuntos todo lo tocante a las honras fúnebres a la calidad de la sepultura o a la solemnidad del entierro constituye más un consuelo de los vivos que un alivio de los difuntos sin embargo de lo dicho no se deduce que hayamos de menospreciar y abandonar los cuerpos de los difuntos sobre todo los de los santos y los creyentes de quienes se sirvió el espíritu santo como de instrumentos y receptáculos de toda clase de buenas obras nuestros deberes de piedad para con los difuntos reafirman nuestra fe en la resurrección pero los cadáveres ya no tienen ningún tipo de sensibilidad San Agustín afirma de que nada sirve sepultar un ser querido en un lugar santo como puede ser la cercanía a la tumba de un mártir si no se le encomienda a las oraciones de ese mártir y esto último se puede hacer igualmente aunque esté sepultado en otro lugar en esta parte ya Agustín responde a la pregunta de San Paulino porque preguntaba si era útil sepultar a una persona al lado de la tumba de un santo de la memoria de un mártir y la respuesta es dice eso sirve en tanto y en cuanto el fiel cristiano vivo le pide al santo por el difunto que acabó de enterrar dice y como esto se puede hacer en cualquier lugar no es que aproveche tanto el sepultar en un lugar santo no aprovecha tanto para el alma del fiel pero si vamos a ver que aprovecha para los fieles vivos que rezamos por los fieles difuntos nunca hay que omitir el sufragio por sus almas la iglesia lo hace por todos los difuntos en la asamblea cristiana y católica aún callando sus nombres con una conmemoración general de tal modo que cuando los padres los hijos los parientes o los amigos descuidan este deber la única piadosa madre común los tiene presentes supliendo a todos en ese texto san agustín recuerda el memento de difuntos de la misa en toda misa se hace una conmemoración de los difuntos es la iglesia entonces la que no descuida nunca el deber piadoso de rezar por las almas de los fieles difuntos los que rezan hacen con su cuerpo lo que conviene a la oración se arrodillan extienden las manos o se postran en el suelo y se hacen algún otro gesto visiblemente aunque dios conoce su voluntad invisible y la intención de su corazón y no tiene necesidad alguna de estos indicios externos para que esté presente ante él la conciencia humana san agustín tiene en su mente justamente el hecho de que tantas personas van al cementerio y rezan haciendo con su cuerpo lo que conviene a la oración quien se arrodilla quien extiende las manos quien se postra en el suelo dice eso es un gesto visible pero que expresa algo invisible el hombre se estimula de este modo a orar y a gemir con más humildad y fervor no obstante cuando alguno está impedido o no puede hacer esto con sus miembros no por eso deja de orar el hombre interior y se postra ante los ojos de Dios en la intimidad más secreta la compasión dolorosa de los fieles vivos por los mártires viene alabada sobre todo por la crueldad con la que eran tratados los cadáveres descuartizamiento de los miembros calcinación de los huesos dispersión de las cenizas de alguna manera sufrían ellos mismos por los que ya no podían sufrir en modo alguno pero San Agustín recordando este maltrato que se le daba a los cuerpos muertos afirma ni perjudica en nada a los fieles la sepultura negada a sus cuerpos ni aprovecha algo a los infieles cuando la sepultura es ostentosa conclusión estemos bien convencidos de que llegan a los difuntos por quienes ejercitamos la piedad las súplicas solemnes hechas por ellos en los sacrificios ofrecidos en el altar las oraciones y las limosnas aunque no aprovechen a todos por quienes se hacen sino tan solo a los que en vida hicieron méritos para aprovecharlos pero porque nosotros no podemos discernir quienes son es conveniente hacerlos por todos los bautizados para que no sea olvidado ninguno de aquellos a los que puedan y deban llegar esos beneficios en efecto es mejor que sobren tales bienes a quienes ni pueden perjudicar ni aprovechar antes que falten a quienes pueden necesitarlos no obstante cada cual pone tanto más celo en hacer todo eso por los suyos cuanto mayor es su esperanza de que los suyos hagan otro tanto por él acá San Agustín recuerda justamente lo que vamos a ver un poco más adelante que es el dogma de la comunión de los santos nosotros sabemos con certeza que los santos del cielo pueden brindarnos algún tipo de ayuda entonces acá en el siglo quinto obviamente que esto ya se creía pero lo que estamos viendo en este punto es que un fiel cristiano rezaba por su ser querido difunto para que una vez liberado del purgatorio llegue al cielo y desde el cielo pueda ayudarlo en cuanto a la sepultura junto a las memorias tumbas de los mártires me parece que solamente le aprovecha al difunto para que al encomendarlo a la protección de los mártires se aumente también el fervor de la oración en favor suyo concluyo entonces sintetizando este libro de San Agustín la piedad con los difuntos que lo escribió respondiendo a esa inquietud particular de San Paulino de Nola él afirma entonces que es de utilidad no tanto para el difunto el ser sepultado junto a la tumba de un mártir sino para el fiel cristiano vivo que le puede y le debe rezar a ese mártir en favor de ese difunto pasamos ahora al tercer punto y algo ya pudimos ver pero este punto tiene como título lo que podemos hacer por la iglesia purgante hemos visto que sepultar en un lugar santo ayuda y en este punto sobre todo empiezo definiendo lo que es un sufragio sufragio es toda ayuda favor o socorro en favor de alguien aplicado a las almas del purgatorio se entiende por tal cuanto el hombre puede hacer u ofrecer para aliviar los de sus penas y apresurar la hora de su liberación la posibilidad de ayudar a las almas del purgatorio fue definida por la iglesia en los concilios de León Florencia y Trento el segundo concilio de León se desarrolló en el año 1274 el de Florencia en 1445 y el de Trento durante el siglo 16 comienzo citando el concilio de Florencia definimos que los verdaderos penitentes que salieron de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido son purificados con penas purificadoras después de la muerte y que para ser liberados de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos a saber los sacrificios de las misas oraciones y limosnas y otros oficios de piedad que los fieles acostumbraron a ofrecer por otros fieles según las instituciones de la iglesia vimos como existe fundamento bíblico en el segundo libro de los macabeos acabamos de sumergirnos un poco en ese libro de San Agustín que refleja la tradición cristiana y ahora vemos que el ayudar a los fieles difuntos con nuestra oración lo exige la comunión de los santos el cual es un dogma que recordamos cada vez que rezamos el credo es el vínculo justamente que creó el bautismo el que permite afianzar este dogma porque somos por el bautismo hijos de Dios tenemos en nosotros un vínculo sumado al gran vínculo de la caridad la iglesia única de Jesucristo extiende como árbol gigantesco sus ramas a tres estados o regiones diferentes la tierra el purgatorio y el cielo una sola iglesia una sola sociedad una sola familia un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo y cuyos miembros somos todos somos todos los que estamos en una forma o en otra incorporados a él es el Espíritu Santo el alma de la iglesia y quien produce la unidad por el vínculo de la caridad un influjo vital de la cabeza en los miembros y de los miembros entre sí en orden a los bienes espirituales estos lazos de caridad se extienden también a los muertos que murieron en caridad y esto nos lo recuerda Santo Tomás comentando justamente el himno la caridad de San Pablo en la primera carta a los corintios capítulo 13 la caridad justamente es la única virtud que no pasará por lo tanto los que vivimos en caridad en la tierra gozamos de ese vínculo con los que murieron en caridad y están en el purgatorio esta mutua solidaridad entre los miembros del cuerpo místico de Cristo explica aquella misteriosa expresión de San Pablo en la carta a los colosenses su suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia la pasión de Cristo no es de suyo insuficiente sino que el cuerpo místico puede participar en la obra redentora y satisfactoria de Cristo y aquí es justamente donde vemos que ayudar a las almas del purgatorio es posible recomendable e incluso obligatorio todo moviéndonos en este dogma de la comunión de los santos y esto esta ayuda que podemos brindar a las almas del purgatorio lo debemos hacer por caridad piedad y a veces también justicia la caridad es universal y pide ser vivida con todos los que son capaces de obtener el reino de los cielos y aquí están las almas purgantes la piedad es una virtud que regula las relaciones entre los miembros de una familia y por extensión a una familia espiritual por lo tanto debemos ayudar a los seres queridos que están sufriendo en el purgatorio y finalmente lo reclama la justicia ya que puede ocurrir que alguno de nuestros conocidos esté en el purgatorio por culpa nuestra malos ejemplos escándalos pecados de complicidad nuestra ayuda reviste una triple forma la impetración el mérito y la satisfacción puede ocurrir que una misma acción revista a la vez esta triple formalidad pero ahora vemos tres ayudas por separado primero la impetración que es sinónimo de la oración por la oración se le pide a Dios que se digne aplicar a esas almas por las que estamos rezando las satisfacciones de Jesucristo de la Virgen y de los santos e inspire a los fieles de la iglesia militante el ofrecimiento de obras satisfactorias en favor de esas almas como veíamos es necesario a los fieles de la tierra satisfacer por los fieles difuntos es decir es necesario que en el purgatorio se sane ese desorden causado por los pecados entonces la oración que nosotros elevamos por los difuntos tiene como finalidad pedirle a Dios que la satisfacción de Jesucristo la satisfacción sean aplicadas a esa alma particular pero también esa oración puede ayudar a que otras personas o nosotros mismos cumplamos obras satisfactorias en favor de esas almas la oración en cuanto impetratoria se dirige a la misericordia de Dios pero como las penas del purgatorio se relacionan con la justicia divina el valor de la oración es indirecto y falible la relajación de la pena viene por una compensación satisfactoria o penal vemos que la oración sirve pero como la oración apunta a la misericordia y nosotros en realidad tenemos que apuntar a la justicia de Dios sobre todo en el purgatorio no es la principal ayuda que podemos brindarle a los fieles difuntos la segunda forma de ayuda es el mérito las obras meritorias ofrecidas a Dios en sufragio de los difuntos no tienen valor directamente y por sí mismas ya que el mérito es personal e intransferible a excepción del de Cristo y de María corredentora el valor es indirecto y concomitante en cuanto que pueden mover a Dios a inspirar a los vivos el ofrecimiento de obras satisfactorias por los muertos y en cuanto que no hay ninguna obra meritoria que no sea en algún aspecto también satisfactoria por lo tanto vemos que esta segunda ayuda que está en el medio digamos no es la máxima ayuda que uno puede brindarle sí podemos ganar méritos por alguna obra buena realizada pero lo que vamos a ver que la principal ayuda que podemos brindarle a un alma difunta es justamente una obra satisfactoria la obra satisfactoria puede definirse como una obra cuyo carácter expiatorio ofrece a Dios una compensación por la pena temporal debida por los pecados personales perdonados recordemos entonces que la satisfacción perfecta fue justamente el sacrificio de Cristo en la cruz donde él sufrió incluso en su cuerpo por lo tanto la obra satisfactoria que es la principal ayuda que individualmente podemos ofrecerle a un fiel difunto pasa también por el sufrimiento de nuestro cuerpo esta compensación puede uno ofrecerla por sí mismo o por los demás la solidaridad espiritual vivos o difuntos recordemos entonces que la satisfacción viene incluida en el sacramento de la penitencia es justamente al final de la confesión cuando el sacerdote dice bueno como penitencia usted va a rezar o usted va a hacer tal cosa esta penitencia apunta justamente a satisfacer a ordenar lo que se produjo como un mal como un desorden y acá lo que estamos viendo justamente es que nosotros podemos satisfacer por nosotros mismos o sea para que esa satisfacción se aplique a nuestra alma y sanar el desorden que nosotros mismos produjimos o ofrecerlo por el alma de un fiel difunto la satisfacción puede ser ofrecida por los demás a título de condignidad o sea para sustituir ante la divina justicia la satisfacción que esos otros debían ofrecer a Dios la única condición dice santo tomás de aquino es el estado de gracia tanto por parte del que ofrece la satisfacción como por el que se beneficia de ella y en el caso de los fieles difuntos sabemos que están en estado de gracia el valor de nuestras obras ofrecidas por las almas del purgatorio es mayor no sólo que las satisfaciones ofrecidas por las mismas almas dolientes sino que las mismas satisfacciones nuestras en favor de nosotros mismos lo primero porque el cumplimiento de la pena no es propiamente satisfactorio el cual supone el libre y espontáneo ofrecimiento de una pena en el purgatorio se acepta la pena por eso es satisfacción y lo segundo por el mayor y más desinteresado afecto de caridad que las inspira como se da la aplicación de nuestra ayuda a las almas del purgatorio como aplica dios el valor de nuestra obra satisfactoria o sufragio a las almas del purgatorio en general o alguna de ellas en particular distingamos entre los sufragios comunes ofrecidos indeterminadamente por las almas del purgatorio en general y los sufragios particulares ofrecidos en favor de alguna o algunas en particular sufragios comunes no parece temerario conjeturar que dios regula la aplicación de los sufragios según las disposiciones que tuvieron los difuntos durante su vida mortal por ejemplo su cuidado en ganar indulgencias a favor de las almas del purgatorio su devoción a la santísima virgen su caridad para con los otros etc la caridad de las almas es de una manera normal la condición de su refrigerio esto lo veíamos también en san agustín la caridad de las almas es de una manera normal la condición de su refrigerio pasamos a los sufragios particulares aprovechan a esas almas con preferencias a todas las demás cuando se trata de sufragios que llevan consigo un valor infinito como el santo sacrificio de la misa la opinión más probable afirma la aplicación la hace dios de una manera limitada y por lo mismo cuanto mayor sea el número de las almas entre las que se reparte tocan menos a cada una no no se trata del sol que alumbra a todos por igual sino de una moneda precio particular que se paga en satisfacción de una determinada deuda esto es lo que hace la iglesia desde siempre y el pueblo cristiano siente de lo contrario habría que decir que basta una sola misa para liberar de un golpe a todas las almas del purgatorio o al menos que todas las misas deberían decirse en sufragio de todas y esta no es la experiencia de la iglesia justamente muchos fieles piden una misa por un fiel difunto y esto desde hace muchos siglos y lo que dice la iglesia sobre la santa misa hay que decirlo con mayor razón todavía de los demás sufragios cuyo valor es ciertamente limitado los sufragios se aplican siempre e infaliblemente ya que estas obras pertenecen de algún modo a aquellos por quienes se hacen por una especie de donación también santo tomás afirma cuando uno ofrece una oración por los difuntos o una obra satisfactoria es como que ya se la regaló le pertenece y no es que va a quedar dando vuelta sino que dios en su infinita sabiduría llegado el momento la aplicará si ya no la necesitan dios la distribuirá entre las almas que más lo merecen o entre las más olvidadas que nadie ayuda directamente veíamos entonces en este segundo punto perdón en este tercer punto que podemos y debemos ayudar a los fieles difuntos especialmente con las obras satisfactorias el cuarto punto el principal sufragio que podemos ofrecer por los difuntos es la santa misa pero antes recordemos cuáles son los principales sufragios que podemos ofrecer en alivio de las almas del purgatorio porque la misa es el principal pero hay otros por ejemplo la sagrada comunión la oración las penitencias y mortificaciones las limosnas los actos heroicos de caridad y finalmente las indulgencias que explicaré en el punto siguiente la santa misa es el principal sufragio y aventaja infinitamente a todos los demás como es sabido son cuatro los valores o frutos de la misa el atreútico o de adoración el eucarístico o de acción de gracias el impetratorio o de petición y el propiciatorio o de satisfacción los dos primeros efectos o bienes los produce la misa infaliblemente ex opere operato el impetratorio lo produce también de suyo infaliblemente si bien la recepción de las gracias que infaliblemente nos obtendría puede encontrar obstáculo por parte nuestra o de aquel por quien pedimos y finalmente el propiciatorio es de suyo infinito equivale exactamente al sacrificio del calvario pero su aplicación se hace por dios de una manera limitada según los designios de su altísima sabiduría habida cuenta de los derechos de su justicia y de su misericordia ahora bien a las almas del purgatorio se le pueden aplicar los valores impetratorio o de petición y sobre todo el propiciatorio o de satisfacción pero también es verdad que podemos ofrecer una misa por nosotros mismos o por otra persona viva en qué medida se aplica el valor satisfactorio de la misa a los que vivimos en este mundo dependiendo de nuestra devoción y disposiciones interiores al momento de la celebración lo que la teología llama ex opere operantis de manera que al que tenga contraída con la divina justicia una deuda como siento y ofrece o manda ofrecer la santa misa con una devoción como de veinte necesitaría cinco misas para saldar satisfacer por completo su deuda mientras que le bastaría una sola si la ofreciera con una devoción equivalente a los ciento en cuanto a las almas del purgatorio la opinión más probable es la que regula la medida y el grado de su aplicación a los méritos contraídos por esas almas durante su vida y a la devoción y disposiciones que tenían a la hora de la muerte de suerte que puede ocurrir que teniendo la misma cuenta pendiente reato de pena temporal con la justicia un alma necesite mayor número de misas que otra que tuvo mejores disposiciones ahora les propongo bucear en la eucología de la misa del 2 de noviembre es decir ver y recordar los textos litúrgicos que la iglesia nos manda pronunciar en la conmemoración de todos los fieles difuntos todavía van a estar a todavía van a estar nuestros ojos inundados con la luz de la visión que nos habrá traído la solemnidad de todos los santos cuando la iglesia nos hará tornar la mirada a la mansión de otros santos que todavía no gozan de Dios al purgatorio al lugar donde se purifican las almas con terribles tormentos hay una admirable armonía entre las dos celebraciones los santos del cielo nos ayudan a nosotros y nosotros ayudamos a los santos purgantes todo en la comunión de los santos falta para el primero de noviembre y el dos de noviembre pero ya nos trasladamos con nuestra imaginación a esos días fue fue el abad benedictino de cluní san odilon en el siglo 11 quien instituyó esta conmemoración de los fieles difuntos durante varios siglos España tuvo el privilegio de que los sacerdotes celebraran ese día tres misas favor que benedicto 15 extendió a la iglesia universal durante la primera guerra mundial en virtud pues de este privilegio todos los sacerdotes del mundo pueden celebrar el 2 de noviembre tres misas y los fieles harán bien en oír las los fieles sólo pueden comulgar una vez analizando como les decía la eucología de esa misa que son los textos litúrgicos las primeras palabras que son las del introito dicen así requiem eternam donam eis domine et lux perpetua luce acteis dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua el cielo te debe o dios un himno de alabanza y en la celestial jerusalente será tributado un homenaje en nuestro nombre escucha mi oración pues a ti a devolver todo hombre dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua la oración colecta dice oh dios creador y redentor de todos los fieles concede a las almas de tus siervos y siervas la remisión de todos sus pecados a fin de que por estas piadosas súplicas consigan el perdón que siempre desearon otro texto por ejemplo es el prefacio donde en su anamnesis podemos leer verdaderamente es digno y justo equitativo y saludable que te demos gracias en todo tiempo y lugar oh señor santo padre todopoderoso y dios eterno por jesucristo nuestro señor en quien brilló para nosotros la esperanza de la feliz resurrección para que a quienes entristece la ley inexorable y segura de la muerte los consuele la promesa de la futura inmortalidad pues es sabido que para tus fieles oh señor la vida se trueca no desaparece y que al desmoronarse la casilla de barro de este destierro se adquiere en el cielo una mansión eterna la oración poscomunión dice haz oh señor que aprovecha las almas de tus siervos y siervas nuestra humilde súplica para que les perdones toda culpa y las hagas participar de tu redención otro elemento de toda misa donde se aplica justamente lo que decíamos el fruto general o el sufragio general que podemos hacer por los fieles difuntos es el memento de difuntos ese memento se encuentra dentro de las plegarias eucarísticas o anáforas luego de la consagración el sacerdote reza este memento esta conmemoración de los difuntos con las manos extendidas a continuación entonces repaso cuáles son esos mementos en las cuatro plegarias eucarísticas principales en el canon romano dice así acuérdate también señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos señor y a cuantos descansan en cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz en la segunda plegaria recuerda a tu hijo a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección y el memento de difuntos más largo más descriptivo es el de la plegaria 3 recuerda a tu hijo a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección cuando cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria allí secarás las lágrimas de nuestros ojos porque al contemplarte como tú eres dios nuestro seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes y finalmente el memento de la plegaria eucarística cuarta acuérdate también de los que murieron en la paz de cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste son distintos entonces los elementos que pertenecen a la eucología de esta misa o incluso de cualquier misa que nos permiten recordar la importancia de ofrecer oraciones sufragios limosnas por los fieles difuntos qué tesoro el de la santa misa si tuviéramos verdadero espíritu de fe nada procuraríamos tanto como encargar la celebración y oír con gran devoción el mayor número posible de misas para descontar eficazmente y con gran facilidad aún en vida la deuda que tenemos contraída con la divina justicia pero también podemos apresurar la liberación de los seres queridos que están en el purgatorio el quinto punto entonces ya nos detenemos propiamente en el tema de las indulgencias veíamos que el principal sufragio es el santo sacrificio de la misa pero las indulgencias también es otra ayuda concreta que podemos ofrecerle a los fieles difuntos es otra de las formas más típicas de ayuda a las almas del purgatorio indulgencias la noción la remisión ante dios de la pena temporal debida por los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa remisión que la autoridad eclesiástica tomándola del tesoro de la iglesia tesoros de redención que el señor le ha confiado y que son los méritos de cristo la virgen y los santos y las obras penitenciales concede a los vivos a manera de absolución y a los difuntos a manera de sufragio a los vivos ejerciendo un acto de verdadera jurisdicción la iglesia los absuelve de la pena que deben ante dios y satisface a la divina justicia con los méritos de cristo la pena temporal que ellos deberían pagar y esto de una manera infalible siempre que el sujeto cumpla las debidas condiciones con los muertos en cambio que han dejado ya de ser súbditos de la iglesia militante no puede la iglesia hacer otra cosa que ofrecer a dios satisfacciones y los méritos de cristo a manera de sufragio para que él en su divina misericordia se los aplique en la medida que sea su voluntad no cabe duda que dios aceptará esta súplica de la iglesia pero se ignora en absoluto en qué medida y grado es el catecismo de la iglesia el que enseña también sobre la verdad de las indulgencias y estos y esto desde los números 1471 al 1479 y trata el tema de las indulgencias con relación al sacramento de la penitencia al sacramento de la confesión y son dos las fuentes principales para enseñar la doctrina sobre las indulgencias la constitución apostólica indulgenciarum doctrina de Pablo VI escrita en 1967 y el código de derecho canónico recordemos nuevamente que el pecado tiene una doble consecuencia el pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna cuya privación se llama la pena eterna del pecado por otra parte todo pecado incluso venial entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar sea aquí abajo sea después de la muerte en el estado y lugar que se llama purgatorio el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado pero las penas temporales del pecado permanecen el cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase y llegado el día enfrentándose serenamente ante la realidad de la muerte y aceptar como una gracia ese sufrimiento como una gracia ese poder sanar por las penas temporales del pecado es verdad que una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador de modo que no subsistiría ninguna pero si esto no fuera así la purificación remisión sanación deberá hacerse en la otra vida y los miembros de la iglesia peregrina militante pueden ayudar con las indulgencias las indulgencias pueden ser plenarias o parciales según que la iglesia al concederlas tenga intención de perdonar toda la pena temporal o solo parte de ella si se perdona toda la pena temporal y esa indulgencia se aplica al alma de un fiel difunto esa alma inmediatamente ipso facto entra en el cielo las indulgencias plenarias las concede igualmente la iglesia de tal forma que si uno no puede ganarla como plenaria la gane al menos como parcial según las disposiciones que tenga las indulgencias se obtienen por la iglesia que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados la indulgencia plenaria ganada por un vivo le confiere la remisión total de la pena debida por sus pecados y si muriera enseguida iría al cielo sin pasar por el purgatorio ganada por un muerto lo libera ipso facto del purgatorio las indulgencias parciales de cien días un año etc no se entienden en el sentido de que liberen de una pena de igual duración en el purgatorio sino que equivalen a la pena canónica que según la antigua y severa disciplina de la iglesia se le imponía a los pecadores públicos en satisfacción de sus pecados hoy en día se designa con el nombre de indulgencia parcial sin añadir determinación de días o años veamos ahora cuáles son las condiciones para ganar una indulgencia plenaria se requiere la ejecución de la obra enriquecida con indulgencia y el cumplimiento de cuatro condiciones estas son la confesión sacramental para estar en estado de gracia por lo menos al final de la ejecución de la obra indulgenciada la comunión eucarística la exclusión de todo afecto al cualquier pecado incluso venial y la oración por las intenciones del sumo pontífice recuerdo las condiciones para ganar las indulgencias plenarias son la ejecución de la obra enriquecida con indulgencia y el cumplimiento de cuatro condiciones confesión sacramental comunión eucarística exclusión de todo afecto a cualquier pecado incluso venial y la oración por las intenciones del sumo pontífice explico brevemente este último punto esta última condición la cual uno debe cumplir incluso en sede vacante porque las intenciones del sumo pontífice son cuatro la exaltación de la iglesia católica la extirpación de las herejías la propagación de la fe la conversión de los pecadores y la paz y concordia de los príncipes cristianos las condiciones pueden cumplirse unos días antes o después de la ejecución de la obra prescrita pero conviene que la comunión y la oración por las intenciones del sumo pontífice se se realicen el mismo día en que se cumple la obra con una sola confesión sacramental pueden ganarse varias indulgencias plenarias en cambio con una sola comunión eucarística y una sola oración por las intenciones del papa solo se gana una indulgencia plenaria es decir cada vez que nos proponemos ganar una indulgencia plenaria la cual se puede dar una vez por día es necesario recibir la comunión y rezar por las intenciones del sumo pontífice los confesores pueden conmutar para los impedidos la obra prescrita o las condiciones pero sin menoscabo de ello los ordinarios del lugar pueden conceder a los fieles sobre los cuales ejercen autoridad según las normas del derecho si viven en lugares donde de ningún modo o por lo menos no si gran dificultad pueden acceder a la confesión o comunión actuales a condición de que estén interiormente arrepentidos y hagan el propósito de recibir tan pronto como puedan los mencionados sacramentos lo que la iglesia enriquece con indulgencias son los actos de los fieles cristianos aunque algunas veces estén relacionados con algún objeto o lugar por ejemplo en todas las iglesias oratorios públicos o semipúblicos puede ganarse indulgencia plenaria aplicable sólo a los difuntos el 2 de noviembre la obra prescrita para la obtención de una indulgencia plenaria aneja a una iglesia u oratorio consiste en la visita piadosa de este lugar rezando el padre nuestro y el credo el fiel cristiano que usa con devoción algún objeto de piedad crucifijo cruz rosario escapulario medalla debidamente bendecido por cualquier sacerdote gana indulgencia parcial si el objeto de piedad ha sido bendecido por el sumo pontífice o por cualquier obispo el fiel cristiano que lo usa con sentimientos de piedad puede también ganar indulgencia plenaria en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo pero añadiendo la profesión de fe la piadosa madre iglesia si no es posible un sacerdote que administre los sacramentos y la bendición apostólica con la adjunta indulgencia plenaria a un fiel cristiano que se haya en peligro de muerte le concede benignamente indulgencia plenaria para ganar en peligro de muerte si está debidamente dispuesto con tal de que durante su vida haya rezado habitualmente algunas oraciones para ganar esta indulgencia plenaria es aconsejable utilizar un crucifijo o una cruz estas son algunas referencias que saqué de la constitución apostólica indulgenciarum doctrina la cual en las normas que promulga termina diciendo la la piadosa madre iglesia que tiene una gran solicitud por los fieles difuntos determina que cualquier sacrificio de la misa proporciona a los difuntos un amplísimo sufragio paso paso ahora al anteúltimo punto que es presentarles brevemente el manual de indulgencias o inquiridion indulgenciarum que vio la luz en 1986 este inquiridion indulgenciarum o manual de indulgencias se presenta a sí mismo en primer lugar como una confesio fidei como una confesión de fe en la redención obrada por Cristo que nos hace capaces de obrar meritoriamente y participar así activamente pese a nuestra debilidad y sin detrimento alguno de la gratuidad del don de Dios en la obra de la salvación universal si algo queda claro en sus páginas es que la indulgencia no es una alternativa a las obras impulsadas por la caridad teologal sino una cicate o una confirmación de las mismas un impulso para actuar libre y voluntariamente según el Espíritu Santo sintetizo diciendo entonces que este libro nos recuerda la importancia de la redención obrada por Cristo pero que nuestra fe afirma que nosotros podemos participar en esa redención como decía San Pablo también este libro es una llamada a la conversión una llamada no sólo a oponernos al pecado en nuestra vida y en la convivencia social sino a luchar contra sus nefastas consecuencias y a luchar confiadamente apoyados en el tesoro de los méritos de Cristo y contando con la solidaridad de toda la iglesia recordemos que una de las condiciones para ganar las indulgencias es estar en estado de gracia por lo tanto este libro nos exhorta a la conversión el texto del manual de indulgencias es presentado en primer lugar como una confesio fidei continúa como una confesio pecatorum y concluye con una confesio laudis ya que los fieles somos invitados a valorar la fuerza de la oración y la alabanza este libro presenta las principales oraciones del cristiano que están indulgenciadas enmarcados en un completo elenco que va desde una liturgia hasta las formas más sencillas de la piedad popular fue la sagrada penitenciaría apostólica la encargada de preparar el inquiridion según las normas de la constitución apostólica indulgenciar un doctrina aprobada por el papa pablo sexto en 1967 la estructura del documento es la siguiente hay una presentación orientaciones preliminares normas sobre las indulgencias tres concesiones generales otras concesiones apéndice y por último el texto completo de la constitución apostólica indulgenciar un doctrina antes de enumerar las obras enriquecidas con indulgencias recordar que ellas y cualquier otra obra buena y cualquier sufrimiento llevado pacientemente no se separan en modo alguno de la santa misa y los sacramentos puesto que son las fuentes principales de santificación y purificación las obras buenas en efecto y los sufrimientos se convierten en oblación de los fieles que se une a la oblación de cristo en el sacrificio eucarístico la misa y los sacramentos en efecto inducen a los fieles a cumplir sus obligaciones de manera que vivan de acuerdo con la fe que profesaron y a la inversa el cumplimiento diligente de sus obligaciones los dispone cada día más y más a participar con fruto en la misa y los sacramentos dentro de las normas sobre las indulgencias encontramos que además de la suprema autoridad de la iglesia que es el papa sólo pueden otorgar indulgencias a quienes el derecho reconoce esta potestad o se le ha concedido el romano pontífice y estos son los obispos dioses sanos los metropolitas los patriarcas incluso los cardenales la indulgencia aneja a alguna fiesta se considera trasladada al mismo día al que se traslada dicha fiesta para lucrar la indulgencia asignada a algún día si se requiere la visita a alguna iglesia u oratorio esta puede efectuarse desde el mediodía de la vigilia hasta la medianoche que pone fin al día establecido la indulgencia unida a la visita a una iglesia no cesa aunque la iglesia sea destruida si se reconstruye en el mismo lugar o en otro conservando el mismo título la indulgencia aneja al uso de un objeto de piedad cesa solamente cuando este objeto deja de existir o se vende la indulgencia plenaria solo puede ganarse una vez al día en cambio la parcial puede ganarse varias veces al día a no ser que se exprese lo contrario una obra que deba cumplirse por ley o por precepto no puede ser indulgenciada a no ser que en la concesión se diga expresamente lo contrario pero el que cumple una obra impuesta como una penitencia sacramental y que al mismo tiempo está indulgenciada por ejemplo la adoración al santísimo la recitación del rosario la lectura de la sagrada escritura puede satisfacer la penitencia y ganar las indulgencias al mismo tiempo para ganar las indulgencias es suficiente rezar la oración alternando con otro o siguiéndola mentalmente esto porque hay indulgencias anejas anejas una oración la cual incluso se puede ganar rezando esa oración en otro idioma los sordos y los mudos pueden ganar las indulgencias anejas a las preces públicas si junto con los demás fieles que rezan en el mismo tiempo y lugar elevan a dios su mente y sus piadosos sentimientos y si se trata de oraciones privadas basta con que las recuerden mentalmente o que las expresen con signos o simplemente que las recorran con la vista el inquiridion o manual de indulgencias en primer lugar ofrece tres concesiones de indulgencias con las cuales se recuerda al fiel cristiano que impregne de espíritu cristiano las acciones de que está entretejida la vida cotidiana y que en su estado de vida tienda a la perfección de la caridad estas tres concesiones son efectivamente generales y otorgan indulgencia parcial el fiel cristiano que en el cumplimiento de sus obligaciones y en el sufrimiento de las dificultades de la vida eleva su alma a dios con humilde confianza añadiendo aunque sea mentalmente alguna piadosa invocación gana indulgencia parcial el fiel cristiano que movido por el espíritu de fe se entrega a sí mismo o sus bienes con sentimientos de misericordia al servicio de los hermanos necesitados gana indulgencia parcial el fiel cristiano que con espíritu de penitencia se priva voluntariamente de alguna cosa lícita y agradable gana indulgencia parcial cumplir el mandato de cristo hay que orar siempre sin desanimarse practicar obras de caridad o misericordia y refrenar nuestra concupiscencia nos capacitan para sanar en nosotros o en las almas del purgatorio el desorden causado por los pecados concluyendo con este punto de las indulgencias enumero algunas de las 70 concesiones específicas que vienen elencadas en el inquiridion indulgenciarum o manual de las indulgencias son 70 específicas concesiones digo enumero algunas adoración del santísimo sacramento se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que visite el santísimo sacramento para adorarlo si lo hace por espacio de media hora por lo menos la indulgencia será plenaria cuando uno recita oraciones por ejemplo como ángel de dios el ángelus el regina cheli el alma de cristo la salve regina gana indulgencia parcial la adoración de la cruz el viernes santo concede indulgencia plenaria las letanías el magnificat el acordaos el salmo 50 la oración para pedir vocaciones sacerdotales o religiosas concede indulgencia parcial un punto que para nosotros tiene una especial importancia es la visita al cementerio hacerlo piadosamente y rezando por los difuntos gana indulgencia aplicable sólo a las almas del purgatorio pero desde el primero de noviembre al ocho de noviembre todos los días el fiel cristiano puede ganar indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio los demás días que uno visita el cementerio ganaría indulgencia parcial la primera comunión tanto a los fieles cristianos que por primera vez se acercan a la sagrada comunión como a los que piadosamente los acompañan se les concede indulgencia plenaria primera misa de los neosacerdotes se concede indulgencia plenaria al sacerdote que en un día determinado celebra la primera misa en presencia del pueblo y a los fieles que asisten devotamente a esta misa como les decía son muchas las indulgencias concedidas a oraciones gestos o que tienen que ver justamente con la visita a un lugar con concluyo entonces con el séptimo punto y lo primero que quiero afirmar es Dios no quiere que vayamos al purgatorio es decir a ese lugar y estado que va el alma de una persona que muere en amistad con Dios pero sin haberse arrepentido de algún pecado venial o no haber hecho la suficiente penitencia por el desorden causado por los pecados cometidos o bienes omitidos y por lo mismo la satisfacción no fue completada en la tierra Dios prefiere que reparemos nuestras culpas acá en la tierra para que no se dilate un solo instante nuestra entrada en el cielo a la hora de la muerte la vida del cristiano debería ser tal que en el momento mismo de morir estuviera preparado para la visión beatífica inmediata preparado para ver a Dios como él nos está viendo en este momento el purgatorio es el último esfuerzo de la misericordia divina para recibir a las almas imperfectas debemos aprovechar los medios con los que contamos para evitar el purgatorio he aquí los principales huir del pecado hacer penitencia tener caridad con los difuntos recordando lo que dijo San Agustín el Señor da a cada uno según sus obras por lo tanto para que pueda hacerle provechoso después de su muerte lo que se le aplica es necesario que haya adquirido el mérito durante la vida que llevó en su cuerpo compasión y limosna a los pobres perdonar generosamente las injurias ganar ganar indulgencias viviendo el dogma de la comunión de los santos afirmamos el intercambio de bienes entre la única iglesia de Cristo en su estado de militante triunfante y purgante a la vez podemos descontar la deuda que tenemos contraída con la divina justicia y también apresurar la liberación de los hermanos del purgatorio otro medio importante para evitar el purgatorio es participar frecuentemente del sacrificio de la misa y recordemos que es el principal de los sufragios que podemos ofrecer por nuestros difuntos reconociendo que es mejor ofrecer una misa por un difunto que una misa por muchos otro medio importante es la confesión frecuente y como último recurso especialísimo recuerdo la devoción a la Virgen Santísima especialmente a Nuestra Señora del Monte Carmelo para concluir esta conferencia los invito a que recemos una de las oraciones que concede indulgencia parcial si uno cumple con las condiciones y finalmente hacer un gesto que también concede indulgencia parcial me refiero a la Salve Regina y a la Señal de la Cruz Dios Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y del ¡Gracias!